En México, las mujeres son el pilar de los hogares, y aún más lo son las jefas de familia, en quienes recae toda la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos. Son estas mujeres que juegan todos los papeles en su hogar las que llevaron al gobierno federal a la creación del programa Seguro de Vida para Jefas de Familia. Con este programa se dio cumplimiento a la quinta decisión presidencial, y a partir de ese momento hemos recorrido el país para identificar a 2.6 millones de jefas de familia para incluirlas en el preregistro de beneficiarias. Así avanzamos en la construcción de un sistema de seguridad social universal a la altura de los anhelos de los mexicanos. A través de este programa, brindamos a millones de madres la seguridad y tranquilidad de que sus hijos podrán continuar con sus estudios en caso de que ellas falten para asegurar su futuro y bienestar. Desafortunadamente, ya se han presentado algunos decesos en varios estados de la República, y ante ello, se han realizado los trámites necesarios para que los niños de estas familias reciban los apoyos de inmediato y puedan continuar con sus estudios. Era muy alegre, ella siempre quiso mucho a sus hijos. Mi hija falleció, me dejó tres niños, pero de repente los niños se ponen tristes porque era a la hora que su mamá se ponía con nosotros a hacer la tarea. El beneficio no es para mí, es para los niños, para que ellos sigan estudiando. Estaba embarazada, se quedaron los niños, sí, falleció, por eso aquí están conmigo. Para mantener cuatro o seis nietos es difícil. Lo conocí el programa porque nos llamaron ahí en Amaticlán. Pues para mí está bien, sí, que sigan estudiando. Mi hija pues empezó con ese problema de seno. Ella se empezó a sentir mal, que con un dolor de cabeza. Su enfermedad le duró como dos años. Ella nunca se dio por vencida. Cuando se enteró de los problemas que ella tenía, pues ya no fue igual, ya no era la misma. Que yo que era la mayor los cuidara siempre y que no los dejara solos. Ni modo, Dios la recogió y contra Dios no podemos hacer nada. En el programa para jefas de familia nos enteramos por ir al centro de salud. Pues ahorita que mi mamá nos falta, nosotros nos van a ayudar para que nosotros continuemos con nuestros estudios. Y agradecerle al presidente de su programa que hizo. El programa ya es una realidad. Con este apoyo, el futuro es prometedor para los niños de estas familias. Y de ahora en adelante, el gobierno de la república apoyará la educación de posibles profesionistas, empresarios, deportistas, científicos y, ¿por qué no?, un presidente del país. De esta manera, el gobierno de la república atiende las recomendaciones de el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, asegurando el interés superior de los niños y los adolescentes, contribuyendo a garantizar la educación desde el nivel preescolar hasta su educación universitaria de aquellos que desafortunadamente han quedado en situación de orfandad. Porque todos los mexicanos merecen la misma oportunidad de salir adelante y de desarrollar el máximo de su potencial. Gobierno de la República Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos.